y listo, este es el listado de los 10 celulares que más deseo tener en mi colección pero que aún me faltan y bueno si, en un listado anterior que hicimos ese listado no era personal era un listado de los supuestamente celulares más difícil de hallar para coleccionistas que si aún no ves ese video te invito a hacerlo estos celulares que voy a mencionar no los tengo a la fecha de este video así que es probable que con el pasar de los años o del tiempo consiga alguno de ellos también es muy probable que tú si tengas alguno de ellos y que a mí por ser de este país, por ejemplo Colombia o de otro continente me quede más difícil hallarlo empezamos con el número 10 en esta posición coloqué al Sidekick 1 también conocido como Danger Hiktok fue lanzado en el año 2002 y realmente deseo mucho tener este celular en mi colección ya que poseo todos los demás Sidekick 1 de hecho hubo dos versiones una blanco y negro o pantalla sin color y la otra con pantalla color lastimosamente me ha sido imposible conseguir uno y creo que es bastante difícil además que salió más que todo en el mercado americano pero bueno, espero que algún día llegue a mi colección y el noveno celular que deseo tener en mi colección es el Samsung SPH-N270 también conocido como el Samsung de la película Matrix ya que este salió en la segunda versión de esta serie de películas exactamente en Matrix recargado y realmente impresionó por ese diseño era una colaboración directamente de Samsung con la película y wow, que fue espectacular sobre todo ese sistema deslizante y esos botones o esa luz verde que tiene el teléfono obviamente es un celular emblemático y fácilmente podía estar más arriba en el listado de los celulares que podría conseguir pero es que realmente sé que es muy difícil de conseguir realmente es... Puesto número 8 el Siemens M65 este celular me parece espectacular ya que era como algo más rígido como que era deportivo o quería tener resistencia es un celular de la alemana Siemens y que es difícil de conseguir no sé por qué porque nunca lo he visto por acá sé que fue comercial mucho creo que en Europa más que todo pero por acá prácticamente no se haya jamás lo he visto en la vida real uno que otra persona por allí me lo ha mostrado como Israel Orgin que lo mostró hace poquito de hecho tiene unas luces que me encantan y bueno, sería uno más que quisiera tener en mi colección y bien, en el puesto número 7 sé que les va a parecer algo más sencillo es conseguir los Nokia N8 en colores o sea, no me importa cualquier color está el verde, naranja, rosa de hecho el azul, que tengo 8 o 9 celulares Nokia N8 esperando carcasas o esperando tener esos colores y sería para mí de mucha alegría ojalá tener todos los colores pero todos los que tengo son de este color cromado y en el puesto 6, uno que para mí ha sido desde hace mucho tiempo uno de mis anhelos tener un Sony Ericsson de la serie Wattman el giratorio W900 realmente súper difícil sé que en México o lo que es Estados Unidos se consiguen fácilmente los he visto mucho en muchos coleccionistas y demás me encantaría de color blanco pero si se halla el negro, maravilloso y ha sido imposible hallarlo realmente lo dejo allí como un sueño fallido hasta la fecha y el quinto móvil que se me ha sido imposible es el Nokia 808 sí, el antecesor del Nokia Lumia 1020 que me encantaría tener gracias a esos 41 megapíxeles en su cámara principal toda una reliquia el último móvil con Symbian y que por supuesto para mí ha sido imposible de hallar alguna vez alguien me mostró uno que no estaba en muy buen estado pero es lo único que he visto de ese celular y en el puesto 4 seguimos con Nokia Nokia N-Gage no me importa si es la versión QD porque hay dos versiones pero realmente para mí ha sido imposible siquiera verlos en la vida real jamás lo he visto en la vida real y bueno otro más que ha sido muy pero muy esquivo en esta colección del canal ay, Nokia N-Gage tercer puesto sigo con Nokia Nokia N-91 una belleza una hermosura me han chicaneado cientos de veces es realmente increíble ese celular me encantaría quizás es el Nokia de los N que más deseo tener y bueno tampoco lo he visto jamás en la vida real imagínense jamás lo he visto en la vida real y bueno cada día es más difícil conseguirlo ustedes saben por qué cada día hay más coleccionismo cada día es más complicado 2 volvemos a Sony Edison el Purinex si ese celular maravilloso con pantalla transparente realmente algo revolucionario para la época y me gustaría verlo por lo menos en la vida real para ver cómo se ve eso de la pantalla realmente es algo sorprendente nunca lo he visto jamás lo he tenido espero algún día hallarlo por qué no y es un celular completamente diferente salido de onda completamente es un Xperia y bueno uno más o uno menos que no tengo en mi colección y llegamos al más deseado lo más seguro que ya tú sabes cuál es y sí es muy probable que así sea o no quizás estás equivocado Motorola Aura es sencillamente espectacular es un celular de otro mundo es un diseño increíble en ese formato es que se gire esa pantalla circular la primera en su momento realmente asombroso una maravilla de ingeniería como un reloj suizo prácticamente de hecho creo que está basado en eso y es un celular emblemático de hecho fue catalogado como el celular más hermoso para mí sigue siendo uno de los más hermosos y no es el más hermoso y wow realmente lo deseo pero bastante bastante son celulares que yo creería que quizás nunca voy a tener pero bueno la vida aún espero que se alarga y que me llegue algún día para hacer videos aquí en el canal pero eso no es todo amigos obviamente hubo muchos que dejé por fuera de este listado y que deseo tener y que ustedes deben estar diciendo ah Hayley no tiene tal celular quizás lo desea tener y bueno vamos a hacer un bonus con 5 celulares más que deseo tener que aún no tengo porque es que no es fácil elegir solamente 10 y empiezo deseando los celulares de Siemens los Celibri esos celulares que son súper raros súper escasos diferentes completamente que eran ediciones especiales y realmente eso me gustaría tenerlos pero a día de hoy pues no los tengo otro que me encantaría pero que a la fecha nada que lo tengo es el primer celular precisamente por eso porque es el primer celular si los Motorola DynaTac sé que son varias versiones cualquiera me sirve realmente me encantaría tener uno de esos aunque son un ladrillo así que son gigantes pero creo que si es el primero merece toda pero toda la atención de un coleccionista así que pocas personas sé que lo tienen es bastante difícil de hallar otro podría ser el Sony Edison Satio si ese de creo que 12.1 megapíxel con flash de xenón de Sony Edison era lo mejor en su época de hecho tiene Symbian también entonces es un celular que si lo he logrado ver creo en la vida real pero que a día de hoy pues no lo tengo en mi colección ¡Ah! se me olvidaba el Motorola E380 el motodisco que también lo llaman así que tiene luces y que abre la tapita hacia arriba también ha sido súper difícil jamás lo he visto en la vida real y me gustaría también tenerlo en mi colección pero que son muchos más por ejemplo el Motorola el ZN5 el que tiene flash de xenón también me gustaría tenerlo Motorola tenía unos equipos realmente espectaculares y que faltan aún en mi colección pero bueno creo que con este listado les he dejado más que claro que a la fecha de este video son celulares que desearé tener y que aún no tengo obviamente hay muchos más y esto es personal sé que para ustedes pueden que sean otros celulares que ustedes desentendan que aún no tengan en su colección cada día como les digo es más difícil hallar celulares obviamente hay más coleccionistas y ya estos celulares están fabricados no es que están haciendo nuevos no es lo que salió al mercado y sale de hecho hay muchas boas por allí que están malas algunos nos van a coger y restaurar uno que otro lo que podemos cambiar de carcasa y demás pantalla etcétera pero bueno esto de coleccionismo realmente es maravilloso si apenas estás empezando bienvenido a esta comunidad bienvenido al canal de los celulares retro suscríbete si aún no lo haces espero que te haya gustado este video y que por supuesto me dejes en los comentarios cuáles son esos celulares que a ti más te llaman la atención que deseas tener en tu colección y que aún te faltan y si no coleccionas sino que vienes aquí por Nostalgia pues bienvenido y nuevamente muchas muchas gracias por estar viendo este video suscríbanse denle like compartan y activa la campanita nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video